Un conductor en estado de ebriedad, que además circulaba en sentido contrario y a exceso de velocidad, se subió a la Alameda Zaragoza, donde finalmente se impactó contra una banca y derrumbó una luminaria. Los hechos se registraron cerca de la una de la madrugada de este martes. La unidad responsable fue una camioneta Ford de color blanco, la cual era conducida por un joven que se identificó como Héctor de 22 años de edad. Los primeros peritajes indicaron que la unidad se desplazaba de norte a sur por la calle Leandro Valle, es decir, en sentido contrario. Al llegar a la avenida Allende, se siguió de frente y se subió al paso peatonal del Paseo Público, donde se impactó contra una banca y derribó el poste metálico de una luminaria doble. Las huellas del frenaje antes de subir a la Alameda fueron de más de 53 metros, para posteriormente avanzar aproximadamente 40 metros más al interior del parque. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de Tránsito y Vialidad arribaron al lugar para brindar apoyo. No se reportaron personas lesionadas e incluso el conductor de la unidad salió prácticamente ileso. El vehículo, cabe recalcar, fue sacado del lugar con la ayuda de una grúa y depositado en un corralón de la ciudad para su resguardo. Por último, es de notar que el conductor fue detenido y puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público, ya que se encontraba en estado de ebriedad.